A principios de octubre se anunció que Tokyo Ghoul tendría su tercera entrega de anime y que se adaptaría el manga secuela de Tokyo Ghoul Re. Esto alentó a muchos fanáticos de la franquicia, los cuales esperaban que por fin se le hiciera justicia al manga de Sui Ishida. La verdad es que yo no había hecho un análisis de este tráiler porque no he leído el manga, pero sí me vi el anime de 2014 y 2015 que fue bastante popular en su época. Sin embargo, esta popularidad no fue positiva debido a la pobre y miserable adaptación que hizo Estudio Perrot de la obra. Muchos fanáticos se conocieron la historia y siguieron el manga para darse cuenta que el manga es muchísimo mejor. Y parece que Tokyo Ghoul tuvo la misma enfermedad que Berserk, no tener un anime que le llegue a la altura del manga. Estudio Perrot dejó muchas incoherencias con el final de la segunda temporada de Tokyo Ghoul. Aparentemente, estas incoherencias eran tan graves que sería casi imposible adaptar Tokyo Ghoul Re. Pero se ha hecho el anuncio durante este fin de semana de quienes serán el staff y a cargo de quien estará Tokyo Ghoul Re, y se anunció que será el mismo Estudio Perrot. La verdad, esto corta muchísimo las esperanzas de que Tokyo Ghoul tome su lugar como una de las mejores historias del género seinen. La verdad, es que analizando seriamente el anime, parece únicamente un anime EGGY. El EGGY es únicamente un anime que busca ser obscuro, sin ninguna fundamentación, no busca otorgar ningún mensaje, ni contar una historia ni una trama adulta. Cosa que el manga sí logra y sus lectores están conscientes de eso. Pierrot ha sido el experto en arruinar dos franquicias muy queridas por la infancia de muchas personas. La primera de ellas, Naruto, no sabiendo cómo adaptar la obra de Masashi Kishimoto y metiendo muchísimo relleno que no venía al caso y desconectó a muchísima gente de la serie. Y la segunda, Bleach, la cual fue muy querida a principios de los 2000 y tampoco se hubieron que hacer y terminó cancelándose. Sin duda, la calidad de Pierrot al hacer anime no es debatible. Sin embargo, han hecho adaptaciones muy pobres de animes muy populares y muy buenos, además de muy queridos. Entonces, ¿será Tokyo Ghoul una secuela desastrosa y basura de las primeras dos temporadas? La verdad, es que fueron desastrosas si las comparamos con el manga. Sin embargo, el anime obtuvo la popularidad, además que tuvo una grandísima banda sonora. Además que el manga se dio a conocer gracias al anime. Entonces, ¿podemos pensar que Pierrot tendrá una segunda oportunidad y la sabrá aprovechar con este Tokyo Ghoul Re? Podríamos pensar que sí. Actualmente, el único proyecto importante en el cual está trabajando Pierrot es la secuela de Naruto, Boruto. La cual está teniendo una muy buena animación. Yo me he desconectado completamente del mundo de Naruto, así que no he seguido Boruto. Sin embargo, me parece que Tokyo Ghoul Re merece una oportunidad para poder saber si Pierrot va a corregir sus errores con respecto a las adaptaciones iniciales de Tokyo Ghoul. Además que es momento que Tokyo Ghoul compita con el otro anime que es similar a él en Ser Seinen, Shingeki no Kyojin. La verdad es que Tokyo Ghoul prometía ser muy similar y tener el mismo impacto que Shingeki no Kyojin. Sin embargo, el anime no lo consiguió, pero el manga sí. Entonces, será momento y la oportunidad de Pierrot para que el anime de Tokyo Ghoul tome el lugar que su manga merece. ¡Gracias!